TITANOSAUR Que siendo herbívoro está armado, es muy parecido a la armadura que te puedes encontrar en un anquilo o te podrías encontrar muy parecido a un estego, lo que pasa que a este le recubre muchas más partes del cuerpo. Así que nos encontramos frente a un dinosaurio de unos 40 metros de largo por 20 de altura y con un peso de unos entre 77 y 90 toneladas de peso. Nos encontramos entre una bestia parda. Obviamente, seguramente será lento de narices, será una barbaridad de lento, pero al ser tan grande, al tener seguramente tanta vida y sobre todo tener esa armadura extra que le da los huesos y las protuberancias que le salen del cuerpo, nos podemos encontrar ante una especie de fortaleza gigante. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aparte de la dificultad para hacerle daño y matarlo, recordamos que si intentamos matar a un anquilo es bastante difícil, o sea, le cuesta bastante si vamos con un terrestre o con un carno, es uno de los dos animales más difíciles de matar precisamente porque tiene armadura extra. Nos encontramos ante que este dinosaurio es inmune ante muchos efectos narcóticos, o sea, que quizás cuando vayamos a tamearlo, si lo implementan en ARC, nos podemos encontrar que los narcóticos actuales que nosotros usamos no son efectivos contra él. Así que puede ser interesante a ver cómo se soluciona este asunto y en qué vía acaba acabando, porque es un concepto interesante que los narcóticos, bueno, un dinosaurio inmune a narcóticos y que se pueda domesticar, ojo al tema. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aparte de que, como ya he dicho antes, es un dinosaurio pasivo, preferiblemente pasivo, pero puede llegar a ser agresivo porque no le gusta en quien pasa su espacio personal, o sea, cuando él está comiendo es un comedor compulsivo, si hay un dinosaurio bien herbívoro, bien carnívoro, que se acerque cerca de donde él está, a diferencia de otros dinosaurios que no se mueven, este se va a volver agresivo y le va a atacar. Eso es un dato importante y hay que tenerlo muy en cuenta, porque tú puedes estar debajo de un brontosaurio que no pasa nada, y este por contra, si te acercas a él y él está tranquilamente comiendo, te va a zumbar. Es un dato a tener en cuenta. También es un dato interesante que dice que, como come tanto y como es un comedor compulsivo, lo hace porque necesita recuperar energías a una gran velocidad, y eso le permite recuperar mucha vida muy rápidamente. A diferencia de los dinosaurios herbívoros que recuperan la vida muy despacio por su metabolismo, éste recupera la vida muy deprisa mientras esté comiendo. Así que es un dato a tener en cuenta, de hecho indica el dosier que es capaz de aguantar ataques de un higanontosaurio, cosa que ningún animal de ARP es capaz de aguantarlo. Y si éste es capaz de aguantarlo, la verdad es que puede ser un caso bastante interesante. Bien, aparte ya, bueno, no me he domesticado, indica el dosier que, bueno, pues, que es un dinosaurio, puede ser un dinosaurio muy potente, ya que es una especie de fortaleza andante, y que seguramente, entiendo por el dosier, se le podrá colocar una plataforma al estilo brontosaurio, al estilo caxal, y crear una especie de fortaleza inmensa. Recordemos que las primeras fortalezas en... la primera plataforma fue la del brontosaurio, y todo el mundo fue a coger dinosaurios grandes de nivel 100 y pico para subirles vida a full y usarlos como fortaleza para ataques y para cosas de ese estilo. Así que puede ser interesante. Y también indica, por último, el dosier que es capaz de cargar gran cantidad de peso. Así que, bueno, puede ser interesante para transportar grandes cargas de un lugar a otro, si bien yo creo que va a ser un dinosaurio ultra lento. En fin, en definitiva, hasta aquí hemos llegado con este dosier. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejaré cualquier comentario o cualquier impresión sobre el dosier. Y recordad, suscribíos al canal si os ha gustado. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!